Los derechos humanos protegen a quienes son agredidos por los poderes del Estado. En la Edad Media era absurdo plantearlos. No había derechos para los hombres. La figura del Cristo torturado justificó la tortura de Torquemar. Todo régimen autoritario reprime desde un absoluto. Primo Levi dice, existe Auschwitz, no existe Dios. ¿Dios ignoraba la ESMA? ¿Las matanzas en Vietnam? En un mundo en el cual el silencio de Dios es agobiante, los seres humanos tenemos la obligación de tomar la palabra. Filosofía aquí y ahora 5 Filosofía y derechos humanos Encuentro 7 Los intelectuales y el poder 1. El discurso del rectorado 2. La voluntad de poder Expandirse para vivir 3. Es posible la disidencia en un régimen de terror 4. El hombre como ser padeciente 1. El discurso del rectorado Encuentro 7 Los intelectuales y el poder La relación de los intelectuales y el poder no siempre es fácil Y a veces es fácil Y a veces es imposible Depende del poder y depende del intelectual Esto es un análisis que ha hecho Antonio Gramsci Largamente Pero acá, bueno, vamos a intentar sumarlo a Gramsci y añadir otras cosas Está el intelectual orgánico del partido Que forma parte del partido Ahora, ese es un intelectual Ese es el intelectual al que se le dice Por ejemplo, bueno, hay que escribir esto para publicarlo en tal lugar mañana Hacelo vos Pero si ese intelectual dice Yo quiero sacar una nota mía sobre tal tema mañana Y en el partido lo dicen No, mañana no puedo ir porque no podemos No nos conviene Dada la coyuntura que estamos atravesando Y el intelectual dice No, pero yo quiero ser un intelectual libre Lo quiero sacar mañana Entonces andate del partido Entonces se va del partido Y pasa a ser un intelectual libre Pero pasa a ser también un intelectual Que no tiene ya el poder del partido Pero tiene el poder de su libertad Entonces tenemos dos clases de intelectuales muy distintos ahí Tenemos el intelectual que quiere arribar a lo alto A la cumbre del partido Y más cuando el partido llega a la cumbre del poder Ese intelectual ambicioso Que quiere llegar a ser el príncipe Del príncipe El maquiavelo que le aconseja al príncipe Ahora bien Está el pequeño intelectual El intelectual medroso Esos quedan en el camino Y está el intelectual burocrático Como Alfred Rosenberg Alfred Bauemler en Alemania Que fueron intelectuales De, digamos, elaborar una doctrina Una doctrina como una especie de catecismo Un dogma Esto también funcionó muy bien Esto en la Unión Soviética Que se hizo del marxismo Una especie de dogma Que se aplicaba a todas las disciplinas Ahora, si nosotros tomamos El caso más especial Del siglo XX Que es el de Martin Heidegger Frente a, frente o Ante la figura de Adolf Hitler Heidegger en 1930 Era simplemente un pequeño burgués temeroso De la ola roja Que podía amenazar Alemania Cuando sube Hitler Heidegger ya tiene muy buenas relaciones Con las SA de Ernst Romm Entonces logra el rectorado De la Universidad de Friburgo Ahí Heidegger se siente El Führer intelectual de Alemania Nada menos Aquí tenemos entonces A un poderoso intelectual Famoso internacionalmente Porque en 1927 Había publicado Ser y Tiempo Que es rector De una de las grandes universidades de Alemania Y convoca a los alumnos Cuando asume Y da un gran discurso Que es el discurso del rectorado Entonces el discurso del rectorado Heidegger muy, muy osado Con mucha energía e imaginación Dice lo siguiente Alemania está en el centro de Occidente Y al estar en el centro de Occidente Alemania es Occidente Pero Alemania es Occidente Porque sus raíces Están en Grecia En el siglo V a.C. Pero ojo Dice Heidegger Esas raíces No están como raíces muertas Ese no es el pasado Nosotros no tenemos el pasado detrás El pasado es aún Esto sonará en una pantalla de televisión Yo no sé Pero en una aula magna De la Universidad de Friburgo De Alemania Colmada de camisas pardas Esvásticas Y banderas con esvásticas Cuando Heidegger dice El pasado es aún Esa frase es genial En cuanto al efecto que quiere producir El pasado es aún Quiere decir Los griegos están en nosotros Y ahí Heidegger está creando El eje Atenas-Berlín No el eje Japón-Alemania-Italia El eje Atenas-Berlín Nosotros somos Occidente Y Occidente se encarna en nosotros Porque los griegos están en nosotros El pasado es aún Porque nosotros encarnamos a los griegos Y termina ese discurso En medio de ese panorama así De esvásticas Refulgentes Diciendo una frase de Platón Que él arregla De modo que la palabra Sturm Tormenta Que es la que usaban Las SA Y las SS Los grupos de asalto Heidegger dice Todo lo grande Está en medio De la tormenta Luego de esto Iban todos a la guerra Porque era casi imposible Para un alemán No ir a la guerra Si un gran filósofo No le dice Todo lo grande Está en medio De la tormenta Seguimos Dos La voluntad De poder Expandirse Para vivir Los regímenes totalitarios Los regímenes de terror Utilizan a los intelectuales Para extraer de ellos Conceptos A través de los cuales Se validan a sí mismos Por ejemplo El nazismo Bebió muchísimo De Friedrich Nietzsche Y lo fundamental Que utiliza de Nietzsche Es la voluntad Del poder Voy a explicar El nazismo Muy brevemente Ustedes Ubíquense Así Alemania Llega tarde Al reparto del mundo Porque llega tarde A su unidad nacional Dos Alemania Logra su unidad nacional En 1871 Al triunfar En La guerra Prusiana Que Emprende Prusia Contra Francia Donde ocurre El fenómeno De la comuna De París Pero no importa Triunfa Contra Francia Con Su canciller De hierro Bismarck Y Su Este El kaiser Federico Guillermo Entonces Bismarck Ya ahí Crea Un gran ejército Y Bismarck Se da cuenta Que Alemania Y la potencia Que tiene Y la potencia Guerrera Que ha demostrado Necesita más Territorio Entonces Esta necesidad De expansión De Alemania Lleva En gran medida A la guerra mundial Que Alemania No pierde Sino que Se retira Por cuestiones Políticas De la socialdemocracia Entonces El tratado de Versalles Es vivido Por los grandes Nacionalistas Alemanes Como una Claudicación Como una vergüenza Tres Alemania Ahora Resentida Pero con la necesidad De unirse A través del orgullo Lo hace A través Del odio Al judío Señalando Al otro Que va a unificar Todos los odios De la nación En el judío Y la recuperación Y la recuperación De la nación Armamentística A través De la cooperación De todo el mundo Porque todo el mundo Armó A Alemania La Siemens La Ford Lindbergh En fin Hitler Va minando El poder De El Kaiser Del poder De Hindenburg Que es El viejo Hindenburg El que todavía Sostiene el poder De la decadente República De Weimar Bien retratada En la película Cabaret Y cuando Hitler Llega Al poder Entonces Los relatos De Nietzsche Ya sean legitimados ¿Cuál era el relato De Nietzsche? Expandirse ¿Y cuál es El elemento Que Nietzsche Dice para expandirse? La voluntad De poder La voluntad De poder Debe anidar En cada Soldado alemán En cada SS En cada SA En cada Guerrero Que va Al frente La voluntad De poder Es aquella Que Para tener Lo que tiene Debe siempre Querer más Entonces Si el problema De Alemania Era tarde Era haber llegado Tarde Al reparto Imperial Del mundo Porque la unidad Alemania Esto es lo que quise decir Al recién producirse En 1871 Con Bismarck Y el Kaiser Guillermo Llega tarde Al reparto Imperialista Del mundo Ya está en manos De Inglaterra Y Francia Y ya ha entrado Estados Unidos Tiene que entrar Alemania Entonces Alemania Tiene que empezar A pedir territorio Para pedir territorio La voluntad De poder Tiene que expandirse Y el concepto Está en Nietzsche Para mantenerse La voluntad De poder Tiene que expandirse Cualquiera Puede entender Entonces Por qué Hitler Pide espacio Vital Y señores Pido espacio Vital Porque la voluntad De poder No puede permanecer Quieta Para vivir Tiene que ir Más allá Seguimos Tres ¿Es posible La disidencia En un régimen De terror? Los derechos Humanos No son contemplados Habitualmente En la historia Y los Regímenes Duros Este Se caracterizan Por no contemplarlos Entonces La pregunta es ¿Es posible Una disidencia En medio De un régimen De terror? Habría que Analizar La figura Del disidente El Nacionalsocialismo Lo que hizo Fue Un miedo Un terror Socializado Socializado A través De las Delaciones Y a través De De algo Esencial De un régimen De terror La gente Tiene que Saber Aquí también Pasó eso Le hacían Saber A la gente Comuna La gente Normal Que el terror Existía Porque no en vano Tiraron Un cadáver En el Obelisco Ustedes Díganme Pero no a mí Dígan Dígan O díganme A mí Si quieren Si esto No es Deliberadamente Hacer saber A la población Que aquí Estamos matando A cualquiera Señores Y la población Toda comentando Vieron Hay un cadáver En el Obelisco Ustedes Se dan cuenta Es un cadáver En la centralidad Del país En el Obelisco Esto es Inimaginable Esto es El terror Total ¿Cómo puede Haber entonces Solidaridad? Lo que surge A partir de ahí Es el terror Ese tipo Puedo ser yo ¿Quién es ese tipo? ¿Qué hizo? Entonces inmediatamente Todos empiezan A averiguar Porque parte del terror Es averiguar ¿Quién era ese tipo? Para saber si Yo puedo Puedo sentirme Inocente Y así vino La frase famosa Argentina Algo habrá hecho Y algo habrá hecho Para que lo tiren En el obelisco Y el El más lúcido Que finalmente Decía No, no, no No hizo nada Tiran a cualquiera En el obelisco Y la frase Que muchos Se decían Entre los que se reunían Para buscar seguridad Era A cualquiera Por cualquier cosa Entonces Esta es la frase Del terror ¿Qué se hace Frente a una dictadura? Frente a una dictadura Lo inevitable Es Si Uno Quiere Enfrentarla Tiene que arriesgar La vida La joven Sophie Schull En Alemania De apenas De apenas 20 años Apenas Más o menos Arriesgó su vida A esa tan tierna edad Y la guillotinaron Por lo menos No la torturaron No la maltrataron La guillotinaron Pero Esa 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 joven Habla Habla En pos Un poco De la dignidad De Alemania Pero Pero una joven No va a salvar Alemania Como tampoco El atentado A Hitler Que le hace La elite militar Va a salvar El honor De Alemania Quiero Detenerme En esto ¿Qué es Tirar A alguien En el Obelisco? Es decir Cualquiera Puede morir Nadie Está salvo Que nadie Haga nada Contra nosotros Porque va a terminar Ahí En el Obelisco Entonces La pregunta es ¿Cómo es posible Una disidencia? ¿Qué implica Una disidencia? Una disidencia Implica El riesgo Aceptar El riesgo A morir Dentro de un régimen De terror Aceptar El riesgo A morir Pero no es el riesgo A morir Porque Más de una vez Un militante Un intelectual Ha pensado Bueno Si me matan Mientras voy caminando Por una calle Oscura De 34 balazos De ametralladora Bueno ¿Qué podrá pasar? Me dolerá el primero Me dolerá el segundo Después no me van a doler más Pero Aquí el problema Es el sufrimiento Yo quiero llegar A esto El problema Es el dolor ¿Cuánto dolor Es capaz De tolerar Un hombre? Esta es La pregunta Y hay una Pregunta Que hace Con la que empieza La novela Una novela De Martin Cohen Que dice ¿Desde qué edad Se puede Empezar A torturar A un niño? Preguntas Que se hacían Los torturadores De la junta militar Entonces Todo disidente Sabía Que ese era El riesgo Que corría La pregunta Fundamental Entonces De un Disidente Es ¿Cuánto dolor Voy a ser capaz De tolerar? Vamos Vamos A un corte Cuatro El hombre Como ser Padeciente Parte del entrenamiento De los agentes especiales De la CIA Hoy Es ser sometidos Al dolor Para ver Cuánto dolor Son capaces De tolerar Y realmente Se someten A eso Pero Pero un ciudadano Que está inmerso En un régimen De terror Se pregunta En su intimidad En la intimidad De su habitación De su escritorio Voy a poder Tolerar eso Entonces La 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 pregunta Es Acerca del sufrimiento Humano La tortura No tendría Ninguna Efectividad Si el hombre No fuera Un animal Padeciente El hombre Sufre Emocional Y físicamente Emocionalmente En la tortura También Sufre Inmoralmente Y físicamente Entonces Como el hombre Sufre Físicamente Es que la tortura Tiene tanto Suceso Con él Porque El sufrimiento Cuando le está Siendo aplicado A alguien Ese Al que le es aplicado El sufrimiento Nunca sabe Cuando termina No es que el torturador Le diga Aguanta Hasta aquí Que ya paro Como el dentista Digamos Esto va a doler Pero un ratito No, no, no Él no sabe Hasta donde Va a seguir Entonces Hay intelectuales Sin embargo Que se largan A la lucha A afrontar Lo que venga Bueno Un Rodolfo Walsh Por ejemplo Pero pensemos También En un Héctor Germán Oestergel Un hombre Que ha pasado Los 60 años Y se arriesga Se juega La vida Se juega La vida Y se va enterando De la muerte De sus hijas La tragedia De los Oestergel Es la más grande La más grande De la historia De la canallada De la dictadura Siniestra Argentina Murió Oestergel Y murieron Sus cuatro niñas La foto De Elsa Oestergel Joven Con las cuatro Chicas Jovencitas Es una de las Que más Duele A cualquiera Que la mire Oestergel Muere Torturado Humillado Y a la vez Respetado Por muchos De sus torturadores Ah, sí Yo leía La Eternauta Pero Mire Qué viejo Boludo Mire Lo que viene A hacer Y bueno Disculpe Pero Tengo que hacer Esto Ahora Sin embargo No, no Sin embargo Por eso Para evitar El miedo Es que existe El apoyo Popular A este tipo De regímenes Ah, no Yo voy a apoyar Esto Porque Si lo apoyo Me salvo Y hasta Estos tipos Piensan ¿Cómo hay gente Que puede Oponerse A esto? No Qué valientes Que son Qué locos Qué locos Qué locos Piensan Haberse opuesto A esto Había que estar Loco No hubo Resistencia Popular En Alemania Nunca Se luchaba Calle por calle Cuando entraron Los rusos En Alemania Calle por calle Pero Ningún Alemán Este Este Civil Salió a hacer nada No hubo nada armado Porque no se había armado antes Entonces Este La culpa De los pueblos Es la que La que La que arde Digamos Es el miedo El que nos hace callar Cuando escuchamos Los gritos En la noche Porque si nosotros Estábamos en nuestras casas Y escuchábamos A las 3 de la mañana Socorro Socorro Auxilio Me llevan Me llevan Me chupan Me llevan Nadie Iba a salir A la calle Ni aquí Ni en Alemania Ni en Italia Nadie Porque Nadie Salió Cuando escuchó Los gritos En la noche Los gritos En la noche Se quedó En su casa Cerró Todas las puertas Y se escondió Y rezó Para que no le tocara a él Y a partir de ese día Fue Más fiel Que nunca Más dócil Que nunca Porque tuvo más miedo Que nunca Y el miedo Era ese Que le pasara a ese Lo que le pasaba A ese pobre desesperado Que estaba gritando Que se lo estaban llevando Me llevan Me chupan Socorro Ayúdenme No ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién le estás pidiendo ayuda? Si están todos Con las ventanas cerradas Dándote La espalda Aterrorizados Un régimen de terror Triunfa Por el terror Entonces Ahí los derechos humanos Enmudecen Porque los derechos humanos Ahí triunfarían Si toda la cuadra Toda la manzana Hubiera salido A decir No ¿Qué pasa? ¿A quién se llevan? Imaginen Cien personas No hubieran fusilado Cien personas Entonces No es solo El intelectual El intelectual Tiene más responsabilidad Quizás Porque carga Con una cultura Y con una Con una profesión Que los lleva Al compromiso Por el buen vecino Del barrio ¿No? El buen vecino Del barrio Que se esconde Detrás de la puerta Si todos esos Buenos vecinos Abrieran la puerta Y salieran a la calle Y fueran cien Y fueran doscientos No se los llevaban a eso No se los llevaban Mirarían Absortos Sin poder comprender Lo que acababa de ocurrir La solidaridad Dirían ¿Qué es esto? La solidaridad Seres humanos Que se arriesgan Por otro ser humano Sí Incomprensible Son idiotas Salieron a la calle Para defender A otro Porque saben Que mañana Les puede ocurrir A ellos Y al salir a la calle Salieron a defender Los derechos humanos Así Se defienden Los derechos humanos En una situación De terror Pero así Es como No ocurre Nunca Lo lamento Chao Los derechos humanos Los derechos humanos aquí y ahora 5 filosofía y derechos humanos encuentro 7 los intelectuales y el poder 1 el discurso del rectorado 2 la voluntad de poder expandirse para vivir 3 es posible la disidencia en un régimen de terror 4 el hombre como ser padeciente llega a la cumbre del poder ese intelectual ambicioso que quiere llegar a ser el príncipe del príncipe el maquiavelo que le aconseja al príncipe ahora bien está el pequeño intelectual el intelectual medroso esos quedan en el camino y está el intelectual burocrático como alfred rosenberg alfred baumler en alemania que son fueron intelectuales de digamos elaborar una doctrina una doctrina como una especie de catecismo ¿no? un dogma esto también funcionó muy bien esto en la unión soviética que se hizo del marxismo por ejemplo bueno hay que hay que escribir esto para publicarlo en tal lugar mañana hacerlo vos pero si ese intelectual dice yo quiero sacar una nota mía sobre tal tema mañana y en el partido lo dicen no mañana no puedo ir porque no podemos no nos conviene dada la coyuntura que estamos atravesando y el intelectual dice no pero yo quiero ser un intelectual libre lo quiero sacar mañana entonces andate del partido entonces se va del partido y pasa a ser un intelectual libre pero pasa a ser también un intelectual que no tiene ya el poder del partido pero tiene el poder de su libertad entonces tenemos dos clases de intelectuales muy muy distintos ahí tenemos el intelectual que quiere arribar a lo alto a la cumbre del partido y más cuando el partido llega uno el discurso del rectorado encuentro siete los intelectuales y el poder la relación de los intelectuales y el poder no siempre es fácil y a veces es fácil y a veces es imposible depende del poder y depende del intelectual esto es un análisis que ha hecho Antonio Gramsci largamente pero acá bueno vamos a intentar sumarlo a Gramsci y añadir otras cosas está el intelectual orgánico del partido que forma parte del partido ahora ese es un intelectual ese es el intelectual al que se le dice los derechos humanos protegen a quienes son agredidos por los poderes del Estado en la edad media era absurdo plantearlos no había derechos para los hombres la figura del Cristo torturado justificó la tortura de Torquemar todo régimen autoritario reprime desde un absoluto Primo Levi dice existe Auschwitz no existe Dios Dios ignoraba la ESMA las matanzas en Vietnam en un mundo en el cual el silencio de Dios es agobiante los seres humanos tenemos la obligación de tomar la palabra que nos ayuden la a 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